Ahora Ahora que te encuentras tan lejos de mí Tengo lo único que te quiero, mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti Dependerme de dónde estás Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste, amor, nada Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Te he pedido al cielo que regreses a mí Échale, primo Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor Y que olvidaras todo el pasado también Te juro que yo tanto he cambiado por ti Que arrepentido estoy del ayer Me he quedado solo sin tus besos Estoy solo triste y abandonado Vida, tú eres todo lo que tengo Me he quedado solo y estoy llorando Le he pedido al cielo que regreses a mí Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te ayer En tu casa no me quieren ¿Por qué me vivo cantando? Ay, me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieres Ni modo ¡Adiós! 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 Cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Te corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Más por su hija Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Llega el baile muy pintado con su carita relojando Y luego ya que está bailando todo se empieza a gritar Ahí viene la coloretea bailando muy suavecito Ahí viene la coloretea no se atraviesen por favor Ahí viene la coloretea bailando muy suavecito Ahí viene la coloretea no se atraviesen por favor Andal primo, baile la tachaca Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los galletes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintado con su carita relojando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Y échale Paco Nos vamos para todos los hogares de Sudamérica Para ella eres un pobre payasito La haces sonreír si triste estás Escondes tu penar en el fondo de ti Para que no te vea llorar Tienes que sonreír, sonreír, payasito Piensa bien que su amor ella a ti no te dará Tu destino ya está Por siempre marcado Payasito A ti no te amará No puedes ocultar No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá quien más A quien su amor darás A ella no le importas más Pobre payasito No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te oprime el corazón La pena que te oprime el corazón Pues siempre habrá quien más A quien su amor darás A ella no le importas más Música Música Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequinas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Música Les pedí que me cantaran cuatro copas Y aquella tu canción un mundo raro Luego vino el rey Luego vino el rey la misma y muchas otras Y medio cohete le pedí A todo el año Música Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca dices en mi mente Puede ser que allá en el fondo no huyondo Solo viva, solo viva pa' quererte Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca dices en mi mente Puede ser que allá en el fondo no huyondo Solo viva, solo viva pa' quererte Música Ay, corazón Me acordé que aquella vez enamoramos Al mariachi le pedimos muchos sones Nos cantamos y bailamos y libraron Muy felices aquel par de corazones Música Recordando mis momentos más felices Y al mesero que me trajo otro tequila Y quebrándose la copa entre mis manos Al mariachi le pedí las golondrinas Música Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca dices en mi mente Puede ser que allá en el fondo no huyondo Solo viva, solo viva pa' quererte Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca dices en mi mente Puede ser que allá en el fondo no huyondo Solo viva, solo viva pa' quererte Música Ande primero Y no llores pa' cumplir Y no más se puede Tú me robaste el alma Tú me robaste la voz Tú, esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy Que de nuevo te encuentro Quiero Sentir otra vez Tus Manos sobre mi cuerpo Tu aliento Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quiera comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy empieza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que le quiera llamar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo un libro vacío Tengo un libro vacío Tengo breasts Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Tengo sed de caricias ... Tengo sed de caricias Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarlo jamás ¡Ey! ¡Que me llame! Encontré un amor Para olvidar a otro Que me causó dolor Y me volvía loco Nuevo amor Trato de olvidar Pero tengo miedo Volverme a enamorar Mi nuevo amor Renace la esperanza De poder encontrar Un alma como mi alma Hoy vuelvo a sentir Que mi pecho late Pero tengo miedo Que volverá a enamorarme Miedo de no saber Si lloraré otra vez Si vuelvo a enamorarme Miedo de no saber Que he de seguirse al fin Dependiendo de alguien Miedo de no saber Tu romance azul Tan solo ese espejismo Llego de un gran dolor La decepción Me llegue hacia el abismo ¿Qué llamas tú? ¿Qué llamas tú? ¡Muñeca de ojos de miel! ¿Qué llamas tú? ¿Quién siempre irá a romper Tu corazón de papel Sé que a tu llanto Vengo y te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo Y él hasta volver otra vez Cantar de alegría Y el tiempo pasó Pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin Decirme un adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Me enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Me enamoré Y es que el amor es así Así, así Tú debes llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reír Me enamoré Me enamoré Nada te llevará Sí, cuando te marques Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte Despertar Siento correr Siento correr Por tus venas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar libre Tu pensamiento Deja el rincón Parar tu tiempo Y echar tu barca A navegar Sí Abre tus brazos Tú viertes a la vida No dejes nada A la deriva Del cielo Nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Por los caminos El amor Y cuando llegue a ti En tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Ándale primo Nos vamos Para todos los corazones Del mundo Porque ya me cansé De ver niños tristes Quiero en mi canción Llegar hasta el cielo Y a Dios Suplicarle Que cambia el pensar De los hombres ricos Que todo lo tienen Y que indiferentes Pasan por la vida Y no quieren ver Pero yo no comprendo Yo no comprendo Si somos tus hijos Tanta diferencia Porque a unos Les diste Tanto, tanto, tanto Y a otros Miseria Los niños Los niños no saben Marcan su carita Marcan su carita El fuerte verano Señor cuídala Donde esté Cúbrela con tu abrigo Que nunca Que nunca le llegue Para que no sufra Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por eso por favor Viva Hacer Lo mismo Que ayer Que vuelva a brillar Ese cielo De nuestro querer Música Señor Señor llenala De tu paz Llenala De confianza Para que no sufra Y no tema A la soledad Por eso por favor Ayúdame A ser su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Dándole primo Cántale a sus hombres Y señor Echale llame Echale llame Que triste Suya La lluvia Música Los techos De cartón Que triste Vive mi gente Las casas de cartón Música Viene bajando el obrero Viene bajando el obrero Música Viene bajando el obrero Viene bajando el obrero Arrastrando sus pasos Con el peso Con el peso del sufrir Música Mira que es mucho sufrir Música Mira que pesa el sufrir Música Arriba Deja la mujer Música 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 Las casas de cartón Y por eso Que tristes viven los niños Las casas de cartón ¡Bien! ¡Atención, pibobalco! ¡Tragas ese tequila, hombre! ¡Sí! Mira a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Y pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Y que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te adorresco desde el día de tu presión Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá no hay trenos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de invitar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá no hay trenos Siempre te voy a recordar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando No se lo vea Porque respiro Por la herida Me expliqué que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te adorresco desde el día de tu presión Y que en sus brazos fui dejando de quererte Acá no hay trenos Que no te sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de invitar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Espartaco ¡Suscríbete! 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 Déjenme solo, que triste estoy Nada consuela mi corazón Déjenme solo, con mi dolor Déjenme solo, uy por favor Ella se fue, lejos de mi Ella se fue, quiero morir Ella se fue, con otro amor Déjen que llore, su desamor Que celoso salió de un galán Ese hombre que vive contigo Que prohíbe que me hables de tú De mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo no creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el día que primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Tú eres celoso, lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca como mujer como tú En el tiempo que ando bajo el ángel Él será el conjunto de tu vida Pero solo voy a ser su ayudante Echale Johnny Sin los tontos, sin la inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Tú tendrás que vivir muy alerta Música 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 Yo tengo una novia que es un poco tonta Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está reloj O si ella usa más también Ángeles de color de rosa Y un sombrero grande y feo Y un sombrero viejo pluma De color a Sebastián Música 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 Le gusta esquiar y pasear en la lucha Y conducir a nota a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando en ropa Antes de color de rosa Y un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color a su pastel Música 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 A sus amigas me presentó Y yo contento me quedé allí Al ver a una roya me impresioné O si ella usa más también Música 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 Música